Compañeros, eso queríamos, para María Gutiérrez, que fue asesinada en el Camino del Valle. Bernabé ahorita está detenido, pero él quiere salir libre ahorita. Eso que pedimos nosotros, justicia, por favor, que se haga justicia. Autoridades, pueblo de Tarija, necesitamos justicia, que se haga cumplir los 30 años de cárcel para este indebido que hizo tanto daño. Deja a una niña, a mi cuñada, por favor, que se haga justicia. Eso pedimos. Al parecer se ha declarado inocente. ¿Ustedes no creen que es inocente él? No, él se declaró que le mató. ¿Ha confesado? Sí, ha confesado ya el crimen. Estamos asumiendo todo eso. ¿Están pidiendo los 30 años de cárcel? Sí, eso queremos. Los 30 años de cárcel. La ley que haga cumplir con la justicia. Sí, ha pedido medidas sustitutivas, que en vez de la detención de Morros Blancos, se cambie por otra medida. Y la buena noticia es que no se ha dado curso esta solicitud, entonces él se mantiene en Morros Blancos. Pero esto es una alerta para la justicia, para los fiscales, la policía, de que se debe acelerar la investigación y acelerar la llegada judicial para que se garantice sentencia. Porque mientras más se dilatan los procesos, más espacio se da a que puedan evadir la justicia.